¡Muy buenas, Deadpix al aparato! Bienvenidos una vez más al canal a un nuevo vídeo de Binding of Isaac Antiverse Es el último vídeo, no para siempre, porque cuando salga Afterbeard Plus y salga este mod para Afterbeard Plus Volveré a jugar a Antiverse, eso no lo dudéis, tengo muchas ganas de volver a cogerlo otra vez Después de acabar hoy Pero este va a ser el último vídeo de Antiverse Y vamos a acabar por todo lo alto Pero por todo lo alto es el trambolicombo más burro y espectacular No, más burro y espectacular que habréis visto hasta ahora ¿Vale? Pero exagerado Antes de nada quiero deciros que probablemente, no estoy seguro Pero si estoy, os saldrá aquí a la izquierda algo de Twitch Y si no, acercaros por el canal de Twitch, que lo dejo en la descripción Probablemente ahora mismo estéis de directo, de Binding of Isaac Afterbeard Eh... ¿Vale? Estaré haciendo un directo Probando cosas y tal para prepararme para mañana Que es el directo de Afterbeard Plus Así que nada, os pasáis por ahí Si no estoy haciendo directo, pues pene Y si estoy haciendo directo, igualmente, pues vedlo Y luego seguís con este vídeo Y si no, mañana, que igualmente mañana subiré vídeo Avisando, pero bueno, mañana Tenéis, eh... Directo de Afterbeard Plus sobre las 6 de la tarde Hora española Ajustad vuestro reloj, no sé exactamente qué sitios En todos lados, o sea, qué horas en todos lados Para ajustarlo 6 de la tarde hora española Como creo que todo el mundo sigue de vacaciones Va a estar bien por ahora Y nada, los que no estéis, pues bueno Ya iréis llegando al directo Porque creo que en Latinoamérica será Será por la mañana temprano En plan, las 9, 10, 11 más o menos Son las horas que vamos a cubrir por allí Pero como estaremos desde las 6 de la tarde 3, 4 horas tal vez Hasta un poquillo las 9, las 10 Pues nada, eh... ahí va a estar Tampoco sé si va a salir exactamente a las 6 de la tarde De Afterbeard Plus Así que veremos También si no, pues estará respondiendo preguntas y tal O también estará para responder preguntas En fin, da igual Lo dejo ya que llevo un minuto y medio hablando Dos minutos casi Empezamos con el vídeo, ¿vale? Os voy a explicar así un poco Mientras bajo la cámara De qué va a ir esto Y por qué Por qué creo que es un combo ¡Uuuuuh! ¡Qué tonto soy! Porque creo que es un combo Tan, tan jodidamente espectacular Así que vamos a poner esto en pantalla completa Eh... ¿What? Vale, espérate Ahora no sé si estoy grabando bien Sí, si estoy grabando bien Eh... ¿Un segundito? Vale Vale, 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 vale Empezamos, vale No voy a empezar ahora mismo a jugar Os voy a enseñar cuál era mi idea Mi idea principal Es hacer un trambol y combo Con dos jugadores Bueno, yo estoy aquí solo Llorando Pero no tengo amigos ¡Uuuuh! Mi idea era coger a Jacob y a Esaú Y decir Oye, pues voy a hacerlo con ellos Porque los dos son personajes distintos Son modificables Pero el programa Para modificar los objetos Con los que empieza un personaje Pues no funcionaba bien Entonces no... No funcionaba bien En estos dos personajes Ni en Bethany Entonces no he podido hacerlo bien Pero... Bueno, por cierto El programa ese Os lo dejo en la descripción Como siempre Tengo una guía por ahí De cómo usarlo Está actualizado Para poder ser usado en Antiverse Así que imaginaos Si ha pegado fuerte a Antiverse Pero he dicho ¿Qué pasa? Porque me habéis comentado mucho Que al parecer hay un bug en cooperativo Que es el siguiente Yo voy a coger a Cain Voy a empezar en difícil Y os voy a enseñar Cuál es el combo propuesto con Cain Aquí no se le ven los ítems Pero yo pongo F4 F3 F7 Para que se le ven los ítems Correcto F5 es para los stats Creo, ¿no? F6 Eso, F6 ¿Y qué combo he propuesto con Cain? El siguiente Exacto Un Brimstone ahí bastante tocho Que... Bueno, está chulo No es nada nuevo Que no hayamos visto Diréis, joder Pero esto ya lo he visto yo Antes de Pizze Esto no es nada nuevo Qué pena que no rebote con Reversemente El Brimstone Eso solo pasa en Afterbirth Pero bueno El... Es un combo así que diréis Bueno, parece más o menos normalito, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo Hace bastante daño Bla, bla, bla Y bueno, y soy Wupi Sí, 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 sí Pero ahora viene el momento En que yo meto un personaje en cooperativo Y decimos Vamos a coger a Judas Que es el otro personaje que he modificado ¿Y qué hace Judas? Lo siguiente Eso es lo que hace Judas ¿Qué os parece? Es bonito, ¿verdad? Ah, pero es que ahí no acaba la cosa No señor No, 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 no Si yo ahora cojo Y me traigo a Judas Aquí al centro Esto estoy haciéndolo con mando y teclado ¿Vale? Porque tengo un mando conectado siempre Juego con el mando Pero puedo usar un teclado Si yo ahora me salgo del RAM Ojo Y le doy a continuar ¿Qué va a ocurrir? Pues esto Que yo controlo a los dos personajes al mismo tiempo Lo cual es una puta salvajada Tenemos un combo doble Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugarlo Y vamos a darle Vamos a darle cañita a esto Bueno, uno de los dos personajes Que es Kain Va con poquísima vida ¡Bum! Me acaba de eclasear el juego Para, 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 para Me ha durado un huevo el juego Así La, 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 la Bueno, 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 bueno Bueno, vamos a fingir que no ha pasado Y vamos a empezar uno nuevo Ya que habéis pillado la idea Y vamos a jugarlo así Rapidito Quiero que el principal sea mejor Bueno, en verdad Da igual cual sea el principal Uno es más rápido que el otro No sé si os habéis fijado Que también Que tienen sus stats distintos y tal No comparten Muchos stats Pero, pero mola Mola un huevo Y se va a liar muy parda Ahora sí que voy con bastante vida Les he puesto ya Aprovechado Para ponerle bastante vida A los dos Y vamos a darle Vamos a darle caña A esto el juego La verdad es que no lo ha aguantado muy bien ¿Eh? Nada, no puede No puede aguantarlo el juego Se peta Hostia puta Ellos No puede ser verdad No puede ser verdad Como peta, tío Vamos Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo No me lo puedo De creer, tío Bueno Bueno Ay, ay Creo que ya he forzado al juego A que se trague mi combo Creo que no peta Creo A lo mejor me vuelve a petar Creo que ya se lo traga Y lo he hecho de la siguiente manera Que es más espectacular Lo primero Me ha parecido de repente Más burro todavía Y tiene menos partículas Todo el rato en pantalla Así que os lo voy a enseñar Para que le echéis un ojo Y vais a flipar Aquí tenemos Lo siguiente Tenemos dos guppies Full ludovico ¿Eh? Ludovico que se mueve No a la misma velocidad Pero si parecía Un brimstone Y una god Head Más secret Heart Gigantesca Más polifemo Es el amor Es el Todo lo que ludovico puede llegar a ser El máximo Y así que Pues nada Vamos a vencer A todo lo que haya Y ahora algunos me diréis Ah, usas trucos No tiene gracia No, la gracia es mostrar un truco Un combo súper espectacular Y que la gente lo flipe No voy a No voy a coger ítems Excepto el cuchillo Lo que no sé es quién tiene que Tengo que andar con cuidado De quién coge el cuchillo de los dos Y eso Exceptuando el cuchillo No voy a coger ningún objeto En toda En todo el round Uy, ya me han dado Tengo bastante vida, ¿vale? Voy con bastante vida Así que debería poder aguantar Incluso, bueno Cogiendo algún corazón extra Si lo viese necesario En algún momento Como veis No se ve la vida Del secundario Puesto que No se considera que estamos En multijugador Y de hecho No le puedes volver a dar A multijugador Ya lo he probado Digo, podría añadir Personajes infinitos Y tener aquí Todos los putos personajes Del Isaac No, ojalá Estaría muy guapo Míralo como vuela cada uno A lo suyo Uno con su alita de demonio, ¿eh? Y el otro ahí con su Con sus cosas Con su Cosita flotante Vale, bueno Aquí está el jefe ya El primero ¡Uy! Este me encanta Es un jefe súper adorable Qué pena que haya muerto Tan rápido, ¿verdad? Veremos a ver Veremos a ver Lo que dura Witness Con este combo Yo creo que poquito, ¿eh? Lo que pasa es que ya con Witness Se acaba la partida Y no podemos seguir a Hash Megasetan y tal Pero yo creo que aquí Renta Ver contra Witness Como pega el combo de fuerte Porque aún no hemos probado Ningún trambolicombo Contra Witness Y Witness es un boss Dentro del juego Le pese a quien le pese Anti-bears para mí Es un DLC Y cuando salga Para After Rear Plus Lo voy a jugar como tal Lo voy a instalar Y lo voy a tener siempre instalado Me da igual A no ser que, bueno En algún momento Me dé alguna incompatibilidad Contra cierto mod Pero en principio After Rear Plus Para mí es un DLC Por cierto Las bombas y tal Todo lo que use Se usa a la vez Así que si Ahora me diese por usar Algún usable Con uno de los dos personajes De hecho si le doy al usable Se va a usar el El de Judas Que como lo veis No se ve El personaje No se ve que tiene El usable ese Pero, eh El cuchillo va a estar aquí A la izquierda Va a estar aquí El cuchillo Vale Lo va a coger La señora de las alitas Y del pelo No sé por qué tiene el pelo De Magdalena Si os digo la verdad Se supone que es Cain Porque tiene la peluca No sé Ahora mismo no sabría deciros Por qué tiene el peluco La verdad Y tampoco puedo ver los objetos Uy, se ha muerto un poco fuerte Tengo un par de bombas Lo que pasa es que son subnormales Y le ponen los dos las bombas Así que vamos a esquivarlas para acá Ah, que Como rebota todo, ¿verdad? Como flotan las cosas En fin Siguiente Ya tenemos la primera parte del cuchillo La está cogiendo Creo que es Judas Pero tiene un peluco Muy gracioso Si es Judas No entiendo Ah, no, es Cain Es Cain el del peluco Pues no sé, tío Porque tiene el peluco Toca guay Tenemos corazones de arma de sobra Así que por eso No nos tenemos que preocupar A la hora de entrar al Sitio bonito Así que Sin problemas Vamos limpiando ahí Dios Es que Witness Uh, vaya gallo Witness va A morir muy fuerte O sea, es que quiero verlo ya Quiero ver Cómo va a morir ese señor Eh, sal A la mierda Ala, un jefe menos Pararara Uh, sala de ángel Yo quiero ver qué hay Solo por ver Vaya Un holy mantel Es la polla Pero no me lo voy a coger Así que Se siente Eh, voy a intentar Hacerme el borrase nuevo ¿Vale? Que no lo hemos probado todavía Pero lo vamos a intentar A lo mejor me consigo un logritar Pero como con el after use plus Probablemente mi Eh, mi progreso Del coso de este SRST Me da totalmente igual Vale, atento a la segunda parte Del cuchillo Ahora está todo lleno de rocas marcas Que no me estoy cogiendo Obviamente no me estoy cogiendo nada Vale, espérate, espérate Espérate Yeah, yeah, yeah ¿Quién queda? Yo estoy siguiendo las vías Ah, ya, ya no queda nadie Pues vale Pues vale Oh, puto Me golpearon Me dieron una golpiza Ah, y me volvieron a golpear ¿Esto qué es? Maleducado Sois todos unos maleducados No me golpeen Yo creo que Witness Va a durarme Espérate Con mucho cuidado Esta señora De los pelucos Tiene las dos partes Siguiendole Vamos a ver A las malas ir al lío Hase no está Pero Megazetan puedo ir Aunque ya no Porque ya no he hecho Mierda Ya no he hecho las cosas Se me había olvidado Es que Hash Ni siquiera estaba Estoy todo acostumbrado Que este Hash Por cierto, este boss Me está durando Pero porque es el boss que es ¿Sabes? Que no debería estar durándome Una mierda Ya sé, tonto Eres un tonto Oye, me estoy quemando Ah, que hay una roca aquí Calentita Nada, es que me estoy haciendo Un montón de daño Pero vaya, me da bastante igual ¡Hala! Siguiente piso Qué fácil es este juego ¿Verdad? Qué fácil es este juego Cuando usas trucos Todavía me da Es que me acuerdo Todavía, aún hoy en día ¿Vale? Estoy leyendo putos comentarios Los trambolicomos más antiguos De gente diciéndome Claro que es fácil Hijo, si es que usas trucos Yo, ya No me digas Que es que no me había dado cuenta Pedazo de sub normal Es que me hace mucha gracia Ellos, en plan Oh, es muy fácil Usas trucos Ya, ya, no me digas No me Don't you fucking say, chaval ¿Dónde vas a caer? Anda, dame que te zurzan No eres nada contra mis Uy, me han dado No eres nada contra mis Convoes Ta, ta, ta Ta, ta, ta Anda Uy, se murió Este jefe me gusta bastante también Que tenemos aquí Eh, holy trinity De esa Pa' abajo Tercera parte del cuchillo Nos queda Cuidado, eh No sé ni cuánto llevamos de run Eh, llevamos Cinco minutos Fácilmente Uh, vaya hombre Se murieron Se murieron Nomás Yo no sé qué es Lo que creo que es de Alex el capo ¿Vale? Pero últimamente Todos me estáis poniendo En los comentarios Una cosa que es de un meme argentino Que es No podés Y yo, en plan ¿Pero qué? No podés ¿Qué? Hijo de puta Pero creo Creo que es de Alex el capo No le voy a decir yo el meme ahora Que me hace mucha gracia Porque todo el mundo vendrá Uy, te copias Alex el capo Pero, eh Es un puto meme Porque Alex lo que hace son memes O sea, le gustan los memes Me cago en Dios Se vuelve loco esto del teletransporte Coño, Alex Le gusta Me lo voy a decir así Parado Que le gustan muchos memes Y le gustan muchas cosas Parecía a mí Alex tiene un montón de expresiones De Filz y Fran De Ethan De Gigi Productions Que lo conozco gracias a él Eso sí se lo toca admitir De los Simpsons Pero cada vez que yo las digo Es como, tío Te parece un montón Alex el capo Pues tenemos humor parecido Compañero ¿Qué quieres que te diga? Si tú no conoces ningún tipo de humor Mierda He cogido el Polaroid sin querer No quería Espérate, con cuidado Hay que entrar al Boss Rush Vale Vamos a coger por coger algo Con este tío Que no tiene usable Este libro Espérate Podemos coger dos cosas a la vez De hecho sí Un segundito Vamos a ver Cómo es este Boss Rush Ay, que se me ha quedado Un segundo Se me ha pillado el cable aquí Se me ha pillado el cable Eh, ya Cómo es este Boss Rush Habrá jefes nuevos Supongo que sí, ¿no? Yo he usado los dos libros Que no sé qué hacen Sinceramente Mira, hay un jefecito Jefe Yo dejo esto aquí Yo creo que así Así sin moverme Bueno, porque se mueven un poco los ¡Hostia! ¿En serio tú? ¿En serio me ha petado? ¿En serio? No lo puedo creer No me lo puedo creer Dios, ahora no abre ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No puede ser verdad Dillo Espérate, espérate Vale, 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 vale Vale Espérate Le doy un pato Ahí a la mesa Sin querer Venga, tío Sin querer No hago el Boss Rush No me importa Yo quiero matar a Witness O sea, el Boss Rush Me da igual Si se me ha parado aquí No Boss Rush Ah, pues se me ha parado En principio el piso Qué guay Es verdad Esto es un Boss que había antes Pues nada Hacerse otra vez Creo que era para la derecha ¿Verdad? Sí, era para la derecha Era para la derecha Que lo he pillado así rápido ¡Eh! Cuidado Pues nada No hay Boss Rush Compañero No hay Boss Rush Para nadie Vale Estaba para acá el Ay, ay, ay Me han dado Mierda Estaba justo aquí esto Cuidado Vale Ya tenemos el cuchillito montado Pues nada No borras A por Witness directamente Y vamos a ver si podemos ¿Sabes? Que Vamos a ver si nos dejan Sí, sí, sí Es un Boss muy complicado No va Podemos entrar aquí Corazón de mamá A ver, el corazón de mamá Tiene más vida Pero tú sabes Adiós, hasta luego Uf, es muy difícil esto, eh Este juego cada vez Es más complicado ¿El Boss Rush sigue o no? Desaparece, ¿verdad? Es como que la sala sigue Pero no ¿Veis? Correcto La sala está Pero no se puede hacer nada dentro Pues ahora es cuando bajamos Al corpse Al cadáver Decía el cuerpo yo antes Pero es el cadáver más bien Una traducción más buena Sería el cadáver Bueno No es que sea muy difícil tampoco Esto es un poquito más difícil Que el útero Realmente De hecho, bueno De Witness Yo, Hass es más complicado Que Witness Además lo he comprobado He matado bastantes más veces A Witness De lo que maté a Hass En su momento Cuando Cuando me costaba Un montonazo Matarlo, tío No era fácil No era fácil en su momento Hass, eh O sea, ahora mismo No es que sea súper fácil Mierda, es verdad Te envenenas No es que sea súper fácil Pero ya le pillas el truco Y tal Pero Hass Las primeras veces Que me enfrenté a él Me dio un porculo Impresionante Cuidado 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 que te enveneno Uy Corazón bonito Corazón bonito Corazón latino ¿Cuál es la idea De esta mierda? Ah Tengo que cruzar por Vale Oh, Rodgood Este boss mola un montón Porque claro Me lo he cargado, vale Ha salido Me lo he cargado Tiene poquita vida Y ahora entras Entras dentro Y dices Wow ¿Qué es esta mierda? Dios Que tiene más fases Y tiene otra aquí Y ahora te cargas a esta fase Y tiene un puto corazón Dentro Que me cago en la hostia Ello Que es que el jefe Se le apoya Es que el jefe Se le apoya Ello De los jefes más guapos Que hay en este modo Tenía que enseñarlo Ya he aprovechado Y lo he enseñado así En fin Vamos a por witness Ya Venga Esto tiene que salir bien Por mis narices Es un combazo Guapísimo La 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 Combazo Combazo Oh Oh Salen más larvas De las larvas Larvaception Wey Tomorrow Tomorrow Ta ta Oh Me han dado Ta 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 Uy Oh No es Tío No me jodas Hostia Se vuelve todo loco Cuando hay Un algo raro De partículas Es como que El juego no puede Es que yo lo entiendo Porque el juego no está preparado Para soportar Dos personajes Y la carga De que tienen dos personajes Pero tío Me cago en la puta A empezar el piso De nuevo Tío ¿Verdad? Madre mía Tío A ver Continuo Tía chaval Voy a tener que ir saliendo Cada sala Para asegurarme De que no me peta ¿Eh? Yo voy a avanzar Tres o cuatro salas Y me voy a mover Para asegurarme Que no me peta Ahora Espérate un segundo Voy a continuar Porque si me peta Creo que me peta Donde guardé la última vez ¿Vale? Creo No estoy seguro Ni siquiera No sé ya En el mundo Cómo funciona Vale Espérate Ahora voy a guardar Otra vez Esto era un truquillo Que había en su momento Para pasarse todo Con The Lost Que era muy cerdo Que podía salir Sin más Y te nos pasaban Las cosas De... Bueno Es que cuando no había Holy Manter Si no era Puto imposible ¡Mierda! ¡Me va a petar! Sal ya Sal No en serio Sal 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 hijo de puta Que me vas a petar El juego Cabrón Puto bicho de mierda Te lo juro Es que me estoy cabreando Hombre Aleluya Vale Ahora voy a salir Que no quiero que me pete Otra vez contra el bicho este Poco a poco Poco a poco Con calma Compañero Esto está grabando bien Y tal ¿No? Sus cosas Si Vale Uy yo La bola de pelé Gupi Se ha vuelto todo loca Vale Vamos a por witness Vamos a ver que hay en los cofres Igualmente Porque me hace ilus Verlo Acá No cojamos nada Y Lo último es Vale Ahora nos juntamos aquí Vamos poco a poco Y vamos a entrar Vale Estamos listos Para witness Vamos a Vamos a salir Vamos a darle a continuar Para asegurarnos que estamos en esta sala Y que no se lía ¿Eh? ¿Are we ready? Oh yes Al ataque Música Vamos a esperar que haga algo Ala Hemos esperado suficiente A la mierda Venga compañero Sal ahí Sal ahí Tú sal Venga Hostia puta chaval No puede No puede el juego No puede No puede No puede el juego O sea No puede Es que me he roto el juego Literalmente Al nivel de que No podés Y ya Yo es que ya hago memes No en los memes Que hace aler el capo Sino en aler el capo O sea Mis memes ya son direct Son otro nivel Son memes de meme No sé cómo lo dice él exactamente Porque no lo he visto Pero me lo ponéis mucho Y supongo que será del meme Que yo creo que es Pero vamos a intentarlo otra vez Me cago en tal A ver La primera fase parece que no había problema Luego podemos alejar Espérate que no estoy pillando bien esto Vale vale Alejamos 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 Esperamos un poquito Que vuelva ahí Vamos vamos a intentarlo Dale fuerte Dale fuerte Dale fuerte Dale fuerte Dale fuerte Si Si señor Si señor Si señor Si señor Pumba Pumba Ahora quiero comprobar Si esto de paso cuenta Como pasarme con dos personajes Porque yo creo que los datos Los van a borrar De la anti-ver Con salga para el exterior plus Pero Hostia Venga ya Venga ya cabrón Cabrón Pero que En serio se ha quedado Se ha quedado loco Porque ha empezado a tirar lágrimas de esas En el cadáver de witness Que cuenta con un objeto igualmente Y me cago en todo Joder Y yo Que se vuelve muy loco el juego De verdad Es una cosa super absurdísima Es por la división de lágrimas De crickets En el Que podría haberlas quitado ya Pero no molaría tanto Tío Esto en afterbeard Está mejor hecho En afterbeard no peta tanto Los combos Pero esto aquí no está preparado Y hace Boom Y se va a la mierda Es que quita demasiado El combo de godhead El otro quita Pero es un poco más De adorno Tío Pero es que esto quita una cosa Vale Ahora tenemos que alejarnos Vamos a entrar rápido al cofre Vaya que la liemos Vamos a entrar rápido Quita, 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 quita Aparte del medio Que quiero entrar Quiero entrar al puto cofre Vale Ending Me encanta el sending por cierto Aunque no sea oficial Como al principio de los juegos De red kid De red kid Ha aparecido en el sótano Creo que solo me ha contado Con el personaje Con el que me lo he pasado primero Que es que es incorrecto Con el segundo no cuenta En fin Vaya locura Vaya puta locura El El mod Es que Es que me crasheé El juego Hierro tío O sea Ha molado mucho Ha molado Tenía ganas de probar este combo Así a dos jugadores Un jugador Esto también con dos jugadores Lo podía hacer obviamente Si quieres jugarlo con un amigo Pones el mod de los stats Programas un personaje Perdón El mod de este No El mod ese De cambiar los objetos Que está en la descripción Le pones un personaje Con las cosas que tú quieras Pones otro personaje Con las cosas que tú quieras Y juegas esos personajes Tú uno Y tu amigo otro Con Antiverse Y nada Muchas ganas De After the Plugs Que sale ya mañana Muy bueno el mod Me ha encantado Antiverse Lo he disfrutado mucho He jugado bastante Y me ha reanimado Me ha revivido Todas las ganas Por Isaac Y de hecho Ha dado un pequeño empujón A mi canal Creo que ha sido Antiverse No estoy seguro Si Antiverse O O yo Pero bueno Y nada Recordemos que Ya eso Mañana sale A3 Plus Que estaré de directo Probablemente ahora No lo sé Pero mañana seguro Y que nos vemos En el siguiente vídeo Si os ha gustado este Dejad un like Y un comentario Y de Pixel Cierro 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 Cierro